Nosotros debemos cumplir y nosotros no podemos desacatar los fallos judiciales, eso sí, téngalo por seguro porque eso ya es orden de un tribunal, es un proceso de primera instancia y de única instancia, es decir, nosotros no podemos ser recurrentes a un superior jerárquico. En este orden de ideas, aquí quedó el proceso. Existen otro tipo de posibilidades para poder mantener el hogar, una de esas, o bueno, digamos, vamos a tocar las, diría yo, las cuatro de las que podemos hablar que son, primero, o que entren arriendo por restitución de tierras, segunda, que se haga, no sé, pronto podríamos hablar de una compra-venta de la restitución de tierras a la representante legal y a la directora técnica, que son las personas que lideran en este momento la fundación como tal. Podríamos hablar de un intercambio de un inmueble o un terreno con las características de este, si podría ser que se pudiese intercambiar uno por el otro. Esas podrían ser las posibilidades que contempla la ley, más no podría yo ponerme a decirle que puedan ser aceptadas por ellos.